Esta es una producción de Grupo Fórmula. 8.10, Pedro Canché, reportero en Quintana Roo. Gusto en saludarte, Pedro. Buenos días. Gracias, Ciro. Aquí estamos consternados porque es increíble que el descaro de los criminales primero se mataban entre ellos, ahora no les importa a los inocentes y más a los turistas que son las vacas sagradas de México, sobre todo en esta pandemia donde se requieren las divisas y pues le dan un golpe a Quintana Roo que recibe 17 millones de turistas y pues esto es una, a nivel mundial, pues es algo terrible. Aquí la ventaja es que las cámaras del C5 lograron captar, lograron captar al otro miembro de la banda que se escondió en el restaurante y trató de huir del lugar para que no le involucre. Le dispararon, le tocó en las piernas a él, no lo mataron, al que matan pues a esta chica influencer de la India que como decías ayer vive en California y la chica alemana que pues al final vienen a disfrutar de un Tulum mágico, de un Tulum mágico y se encuentra con un lugar sangriento, un sitio en donde las autoridades pues tendrán que, pues más que nada la federación y este es un tema de crimen organizado y es un tema en donde el presidente López Obrador hasta ahorita no ha dicho ni pío, no le ha dado condolencias a la India, a Alemania, a los heridos de Inglaterra, a la chica de Holanda que asesinaron. Entonces no le interesa, debería ser más, el presidente debería ser más sensible y pues que quieran, no son eventos que desgraciadamente suceden, pero por lo menos van a dar un mensaje a los países para ver que... Y decir que no haya impunidad, esa es la... Pues que no haya impunidad, Pedro, pero llevamos 15 años, 17 años y en Quintana Roo llevamos desde cuándo te gusta, desde finales del gobernador Hendrix, si no es que buena parte del gobierno de Joaquín Hendrix, luego todo lo del periodo de Félix González, el periodo de Roberto Borges y mira donde estamos, está por terminar la actual administración y se sigue hablando de que no hay impunidad. Así es. Y algunas ocasiones en el centro de Cancún, luego la violencia se desplaza a Puerto Morelos, a ciertas zonas de Playa del Carmen, ahora es Tulum, 15 años. Hace una semana en Acumal entraron unos sicarios a matar a su rival y mataron a un bebé de tres meses. Le dieron un balazo cerca de Tulum, a 15 kilómetros de Tulum, eso pasó una semana antes. Y en esa calle Mini Quinta donde mataron lo de la malquerida, hace una semana también intentaron matar a otro tipo de motocicleta. Entonces, pero aquí lo que pasa, Pedro, es que tú pasas en la Quinta, en ese lugar donde han habido las balaceras, en el centro de Tulum, ahí en Tulum es chiquitito, pero no encuentras ni un policía cerca. No hay, no hay policías. No hay ni Guardia Nacional, no hay ni policías. Y lo que menos hay es, por ejemplo, policías de investigación que se vistan de civil, o la misma policía que se vistan de civil y que haga trabajo de inteligencia. Aquí lo que les hace falta es trabajo de inteligencia, vestirse de civil, irse a comer en los restaurantes, saben que es ahora. Allí seguramente van a encontrar a los guardias. Si tú, a ver, si lo dices, yo voy a comer en Tulum, voy a comer aquí en la zona costera. Apenas llegues te van a estar ofreciendo piedras, cocaína, marihuana, a decir, pásate una noche excelente, ¿no? Aquí hay piedra, ¿no? Entonces esto ya es algo más común que los cacahuates o que los helados, ¿no entiendes? Pero hace falta ese trabajo de inteligencia en donde la policía local no se mete porque luego los cazan y los matan. O sea, el poder aquí de los... Y la estatal, y la Guardia Nacional. Exactamente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, no hay. Y después la autoridad. El poder del crimen oficial es más fuerte que entonces el payaso del Palacio Nacional dice abrazos y no balazos. Entonces eso les da más impunidad. Tú abuelas impunidad cuando este tipo, que es ahora presidente, dice abrazos y no balazos y vamos a perdonarlos, vamos a hacer algo. Entonces lo que crea esto es que le da más alas a los criminales. Y entonces se da el lujo de hacer esto como pasó con Angelia Rayot, que pues fue una víctima colateral de una absurda situación en donde tampoco lograron su objetivo de matar al otro... No, no fue una víctima colateral en regiones del país, desde luego no solo Quintana Roo, donde no hay mayor problema en que los grupos criminales se disparen en la calle y se sigan disparando en la calle y matando en la calle, pues suelen morir personas civiles. Y no pasa nada. ¿Y qué dice la autoridad? ¿Y qué ha dicho durante 20 años? Sinaloa, Bacalifona, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, son los grupos criminales matándose entre sí, tan, tan, cambiemos de tema. Pero eso sí, vean las cifras, cómo no se han caído, las cifras de visitas y demás. Exactamente. Creo que aquí es lo que pasó, por ejemplo, con Felipe Calderón, cuando Calderón dijo, vamos a hacer una guerra al frontal al narco, ¿no? Entonces, pero después sale otro grupo que también seguramente instruido por, o sea, fomentado por los afectados, o sea, puede ser el mismo crimen, que empiecen a hacer una campaña, empieza a decir que fue un genocida, y pues obviamente, pues hay bajas de ambos lados, ¿no? Entonces, este, la situación aquí es que en México las leyes son muy laxas. Aquí vemos, por ejemplo, criminales, por ejemplo, nosotros vemos la sección de noticias, vemos, por ejemplo, cómo entran criminales que son detenidos en balaceras, y después estamos en Cancún y nos vemos en los supermercados, entonces, ¿qué pasa? Aquí los filtros, el filtro donde pasan rápido, ese filtrote donde pasan, son los jueces federales, porque como es tema de justicia federal, lo mandan a los jueces federales, y los jueces federales enseguida los sueltan, así como pasó con el caso de Lidia Cacho, o sea, protegen a Camel Nacís, y pues protegen también a los pececitos, ¿no? Entonces, los jueces federales les dan rápidamente, ya sea libertad o afianza, los absuelven, o... Entonces, el problema está en que la justicia, en que la parte... La policía dice, por ejemplo, platicaba con policía ayer, y me dice, bueno, si yo veo un criminal, pues, lo mejor es darle un balazo, porque si no, al rato va a estar libre y va a venir por mi familia. Entonces, la situación está en que los jueces, la impunidad está con la justicia, con los jueces, en la parte judicial, que es la parte que afecta, porque puedes meter a cien mil guardias nacionales y detener a todos, pero solamente va a ser un protocolo, un trámite, y los van a liberar rápidamente. Gracias. Y, pues, ahí, pues, los jueces están enriqueciendo, están recibiendo dinero, o no sé. Muchas gracias, muchas gracias, Pedro. Pedro Canché. Sí, pues, gracias. Allá en... Qué bueno que le da seguimiento a esto, pero, pues, hay un herido detenido, y esperemos que este tipo pueda cantar, este José Antonio Lira Pérez, de 24 años, pueda cantar y decir quiénes son los que lo están persiguiendo. Que no haya impunidad, que lo veamos aquí, y que sea un mensaje al mundo. Muchas gracias. A ti, a ti. Gracias, Pedro Canché. Gracias por los comentarios, y, bueno, pues, qué más decir, qué más decir. Volvió a ocurrir algo así, en un punto del país. Hoy fue Quintana Roo, pudo haber sido Veracruz, pudo haber sido Tabasco, pudo haber sido Tamaulipas, pudo haber sido gran parte del territorio mexicano. Bueno, aquí estamos, seguimos contando esas historias tantos, tantos años después. Vamos a pausa. Ocho con veinte, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.